¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Para los que se preguntan, sí chicos, esto es una peluca, sí es una peluca. Y Ana, ¿por qué usas peluca? Bueno, es que yo quería este tono en mi cabello, pero, o sea, para llegar a este tono es muy, muy, muy difícil. Y aparte se maltrata bien el cabello, tienes que estar comprando muchos tratamientos, retocarlo demasiado, o sea, es muchísimo cuidado y aparte es caro. Y entonces dije, no, yo no quiero sufrir todo eso, mi cabello se va a maltratar y no quiero. Así que dije, pues me voy a comprar una peluca y la voy a usar como si fuera mi pelo, pero no es mi pelo. Y a algunos sí les gusta, a otros no, y me encanta, así que ni modo. Pero bueno, como ven en el título de hoy vamos a estar haciendo un jueguito un poquito diferente, que es el de aumentar, bajar o cerrar TikTok. O sea, me refiere a que a quién le sube seguidores, a quién le baja seguidores y a quién le cierran la cuenta. Es como tipo el de cazar, besar, matar y ese, pero refiriéndose a las cuentas de TikTok. Así que aquí tengo nombres de TikTokers en este estuche y pues vamos a estar sacando tres en tres. Y vamos a decir a quién le cerramos, a quién le aumentamos seguidores y a quién le quitamos seguidores. Vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar a sacar tres papelitos. Ok, tenemos a Sebastián Mariscal, a Ferbex y a Rufas. Uy, ok, bueno, yo creo, a ver, yo creo que le subo seguidores a Ferbega. Sí, definitivamente le subo seguidores a ella. Me gusta mucho lo que hace. Le quito seguidores a Rufas porque tiene muchos y le cierro la cuenta a Sebastián. Todo es un jueguito, no se lo tome de nada personal. Siguientes tres. Me tocó Kuno, me tocó Caín Guzmán y Exy Sosa. Ok, aquí ya le voy a subir seguidores a Exy. Es amigo mío y yo veo todo lo que hace y siento que merece que le suba seguidores. Entonces, le voy a bajar poquitos a Caín porque ya tiene muchos, así que... No, además porque también es de mi agencia y es muy amigo mío y no le podría cerrar la cuenta. Y la cerraría, pues, a Kuno. Tampoco nada personal, es que pues Exy y Caín son con los que más he convivido, son mis amigos. Y con Kuno nomás lo he visto creo que dos veces. Pero igual me cae muy bien, o sea, les digo, nada es personal. Vamos. Y me tocó Tony López. Me tocó Javier Márquez. E Ilica Cruz. Bueno, yo le voy a subir seguidores a Javier Márquez porque también es amigo mío. Lo conozco mucho y merece tener más seguidores, ¿cómo no? Le voy a bajar seguidores a... Eso está muy difícil. Es que Tony caeríamos en TikTok sin Tony, pero también caeríamos en TikTok sin Ilica. Bueno, le voy a cerrar la cuenta a Tony. Lo siento, Tony, pero es que no lo conozco. O sea, a Ilica sí lo conozco. Entonces, a él nomás le bajaría poquitos seguidores porque también tiene muchos. Solo le bajaría unos tres. Y tenemos a Vane Amador. ¡Vane, Vane! También tenemos a Chenza. Oigan, esto va a estar muy difícil. Las dos me caen muy bien. Y Skardade. Ok, esto va a ser lo más difícil porque las tres son niñas súper bonitas que me han tratado muy bien. O sea, yo las amo a las tres. Creo que le subo seguidores a Chenza. Le voy a bajar poquitos a Vane y se la voy a cerrar a Skardade. No, no se la quiero cerrar a nadie, pero es un juego, lo repito. Los siguientes son Fontesco. Mi amigo Fontes. Domelipa. Y Alan Zahid. Yo creo que aquí le voy a subir seguidores a Alan. Porque como les dije, es de mi agencia y pues merece poquitos más. Le voy a bajar poquitos a Fontes. Tiene muchos también. También le bajaría como unos dos o tres. Le bajo poquitos seguidores. Y le cerraré a la cuenta a Domé. Tampoco nada personal. Yo amo a Domé. Me caí súper bien. Muy alegre. Siguiente. Es la penúltima ronda. Y me tocó Rod Contreras. Mon Pantoja. Miren, hasta aquí están juntitos. Y Legna Hernández. Ok, yo creo que aquí le voy a subir seguidores a Legna Hernández. Siempre se esfuerza muchísimo y pues le subiré a seguidores. Le voy a bajar poquitos a Mon Pantoja. Y se la cerraría a Rod. Es que no sé si les ha pasado, pero cuando hacen estos juegos hasta sienten que es verdad. Así como que no quiero cerrarlo, no tengo que hacer. O sea, sienten que en realidad les está pasando, pero no. Por eso es que me duele. Porque no, no, no. Siguiente. Ok, esta es la última ronda. Vamos a ver quién toca. Ali Izquierdo. María Bolio. Y Charly D'Amelio. Ok, aquí. Se la voy a... Le voy a cerrar la cuenta a Charly D'Amelio. También les voy a decir por qué. Es porque no la conozco, ¿ok? Y a Ali y a María Bolio sí las conozco y son muy, muy, muy lindas. Y las quiero mucho, así que por eso no se las podría cerrar. Así que Charly es más que nada porque no la conozco. Y luego le voy a subir seguidores a María Bolio porque también tiene mucho, mucho talento y creo que merece mucho más de lo que tiene. Y la voy a bajar poquitos a Ali Izquierdo. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios cuál fue la que más les impresionó. O ustedes qué cambiarían en una de estas rondas. A quiénes cerrarían, a quién no y a si, etc. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. En todas mis redes sociales. Y ahí te da la campanita de notificaciones para que YouTube les ayude cuando es un nuevo video. Bye. Los quiero. Bye.